Un cuarto de bebé Ya sabemos por qué tú no fuiste a Canelo ya Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribo también en mis redes sociales ¿Cómo están? Instagram, Facebook y tu canal están apareciendo Mágico menudo pero no te vamos Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, yo ya estoy aquí con esta cara de dormido todavía Porque les voy a hacer un vlog de mi gimnasio Así mismo muchos de ustedes me preguntan mi rutina ¿Qué es que yo hago? No es un secreto que lo mejor de un secreto Es secretamente decirle a alguien tu secreto Agregándole otro secreto secreto A su colección secreta de secretos Secretamente A mí en lo personal no me gusta mucho, mucho, mucho Ir al gimnasio por la mañana Bueno, en verdad no me gusta ir a ninguna hora ¿Qué trabajo pasa para ir al gimnasio? Sí trato de ir Hoy me toca ir por la mañana Así que nada, van a ver un poquitico de cómo es mi vida caóticamente hermosa por la mañana ¿Cuándo tengo que ir para el gimnasio? Les cuento que por la mañana justo cuando voy a ir para el gimnasio No me pongo todos mis steps que ustedes saben que normalmente yo uso Que si no has visto ese video de mi rutina de por la mañana en un hotel Te lo voy a dejar por aquí arribita Todavía les doy una de las rutinas por la mañana en mi casa Porque ya les hice las rutinas por la noche en mi casa Que también te lo voy a dejar por aquí arribita Justo antes de irme al gimnasio lo que hago es Le dame los dientes Antes de irte a acostarte deberás brillar muy bien tus dientes Chiqui, chiqui, chiqui Así que vamos para allá No, en la casa nos lavamos los dientes a la misma hora Se la van los dientes a Mari también Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Y bueno, así quedamos los tres con unos dientes relucientes Mis amores y como ya les dije Puchi que entonces allá está cogiendo cámara Como ya les dije, por la mañana así cuando me voy justo para ir al gimnasio No me he hecho todos mis pasos Pero como quiera que sea voy a estar sudando, brincando y haciendo mil cosas Entonces lo único que hago es Me lavo un poquito la carita con jabón que ya la tengo lavadita Y después me he hecho esto que está por acá Que lo amo Creo que es lo mejor De final de 2018 y de principio de 2019 Me encanta este producto Se llama Lancome y se llama HydroSense Y es como una esencia Pero es una esencia que supuestamente te ayuda con el estrés y el moisturizer Viene en una forma de gel Me da bastante moist pero no me deja la cara así como un aceite Esto es justo lo que uso antes de irme al gimnasio Y a veces cuando estoy en la casa que me siento un poquito la cara así como reseca Como es una esencia Pues también la uso No olviden mis amores siempre echarse el desodorante antes de ir para el gimnasio Porque ustedes saben que ahí uno coge unos olores medio raros ¡Soy feo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Yo uso este que se llama The Healthy Deodorant de la Vanilla A mí me gusta muchísimo porque no tiene aluminio Es free de todo Y ustedes saben que algunos desodorantes han tenido relación con cáncer de mama Así que chequense el desodorante que están usando Y que no tenga aluminio Te espero en la siguiente entrega de La Línea de la Salud Información que cura Ya para terminar nos vamos a echar un poquitico de perfume Ustedes saben que yo soy súper alérgica Así que yo siempre tengo que ver bien bien lo que estoy utilizando Pero estoy utilizando esta colonia que me encanta Se llama Brazilian Crush Y créanme huele como que estamos en el medio del verano Julio en la playa con un sol así Con una piña colada ¡Visto la playa! ¡Visto la playa! ¡Visto la playa! ¡Visto la playa! Me encanta esta colonia Y bueno, ahora mismo no pega mucho aquí en Boston Porque aquí en Boston hay un frío Estamos congelándonos poco a poco y lentamente ¡Esto está tardando demasiado! ¡Quiero calor ya! ¡Patricia! Por eso mismo lo compré Porque dije ¡Ay, qué rico! Bueno, ya ya lo tenía Pero dije Me la voy a empezar a poner Porque extraño tanto el calorcito de Miami El calorcito de Cuba De la República Dominicana De Cancún Nada para recordar un poquitico De que yo soy caribeña Y ya estamos casi listos Me tengo que poner Miren lo que tengo puesto Mis cerditos Marí se da una pajada con estos cerditos No sé qué le han hecho los cerditos a ella Pero... ¡Ya agarró dos manos! ¡No parece! ¡Eso es lo que tiene! Ella no quiere los cerditos Ya me voy a poner los tenis ¡Ah! ¡Soy Casper! Mírenme qué blanca estoy Espero que Pushi ya tenga el desayuno preparado Tanto mío como de Marí Para irnos corriendo para el gimnasio Como pueden ver Marí es la primera en comer desayuno en esta casa Y come así como que muy lentamente Pushi, ¿qué tú me tienes de desayuno? Mira Marí Como estamos corriendo para el gimnasio Yo me voy a tomar una de estas proteínitas Esta se llama Organic Nutrition A mí me gusta Tiene sabor a vainilla Y a veces cuando me inspiro Le echo una frutita o algo Pushi se toma una cosa Que es como un pre-workado Que supuestamente le da como que la fuerza de Julio Nos vamos para el gimnasio Mis amores Y ya estamos aquí adentro Vamos primero a la caminadora Que es donde uno normalmente debe empezar Mírenme ya con los espejuelos Para el color de Chulsa Que es por donde uno debe empezar Y ustedes saben Para calentarse Poner el corazón ¡Pum! 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 Yo me estiro así como que un minuto o dos nada más Que es como remar Que me voy a sentar Y voy a remar Y voy a remar Y hasta voy a sentir el agua y todo Vamos a ver que tal me va con eso Gente, es fácil No lo estás haciendo bien Hay que bajar aquí ¿Y ahora? Entra ¡Oh! Pero entra más Suelta la mano completa ¿Qué rico es esto? 10 minutos 10 minutos ¿10 minutos? ¿10 minutos no le gusta La que se re aguanta? Yo siempre he tenido la mano de si esto me aguantaría si yo me engancho No lo sabes ni dar un piñazo Estas son mis favoritas porque a pesar de que son chiquititas yo siento que trabajan muchísimo Y como yo soy mujer yo no quiero los super mega músculos Bien Ay mis camilovers estoy abatida abatida Y miren que cool lo que está justo al lado del gimnasio Cuando Puchi y yo tengamos los Puchiticos y las Camelitas Mira donde los vamos a dejar ¿Abre Puchi? ¡Tarán! ¡Un cuarto de bebés! Miren la cantidad de jugueticos, cositas que tienen aquí Está súper bien Y miren el toilet El toilet es súper bajito para los niños ¡Uff! Miren la cocinita mi amor El tringo de cenicienta Bueno y ahora sí terminamos la cacharra esa de agua que estaba ahí yo remando, remando, remando Puchi que malo eres Yo soy buena en eso, dame para que tú veas Tú fírmame que mira que bien yo lo hago Yo hago esta cruceta con esto y todo Había otro que era así Y después de espalda que era así Ay Dios mío Tocorum, tocorum Ya sabemos por qué tú no fuiste a Canelo ya Ok mis amores Entonces en esta pelotica lo que se hace es abdominal Cielos, ¡qué macizo! Mis Camilovers y ya hemos llegado Puchi se mete en todas las tomas del video Mis Camilovers y ya hemos llegado aquí a la casita Así que voy a desayunar ahora más bien con tiempecito Me voy a cambiar Y bueno, me voy para la escuelita porque ustedes saben que Aquí en Boston hay que estudiar bastante Así que nada, espero que se hayan divertido muchísimo Yo voy al gimnasio a divertirme con mi esposo Creo que hacemos 3% de gimnasio y 97% de risa y bromas entre los dos Los quiero, los amo, los adoro Y no se vayan sin antes darme un Baby, ¿dónde está Camilike? No te vayas sin antes darme un Mis amores, Camilike andaba perdido Es que en verdad no sabíamos dónde lo habíamos puesto Pero bueno, ya Camilike regresó Así que ahora sí, los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado, el mundo de Camila Por ahí se ha acabado